Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio. Está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Como no podía ser de otra manera, miles y miles de hinchas han venido al estadio. Más monumental. A ver a River creando un marco fantástico. Comenta Diego Latorre. A propósito, Diego, ¿quién va a ser el jugador distinto hoy? Armani, un arquero de gran porte y mucha personalidad. Tiene virtudes de sobra para jugar en cualquier club importante. Aunque aún tiene algunas cosas por corregir. Como la seguridad a la hora de salir a cortar centros y el juego con los pies. Más allá de eso, Armani fue determinante para conquistas históricas con su equipo. Con atajadas espectaculares. Coincido con vos, Diego. Impecable, Diego. ¡Gracias! 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 La orden del juez y el partido que ya comienza. River Plate frente a Internacional de Porto Alegre. Decide abrirla por la derecha. ¡Qué bien habían armado el contragolpe! ¡Pero qué bien! Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. Intenta alejar el peligro de su área. Esto será saque lateral. Busca habilitar, a ver si lo aprovechan. Lucha por no perderla. Beltrán. Saca el peligro del área con ese despeje. ¡Gracias! ¡Beltrán! Se lanzan con todo en la contra. Esto sigue cero a cero. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Borja. Pasa el huesco. Recupera la posición de la pelota en su propio campo. Abre el juego por la izquierda. Esta puede ser buena. A ver qué pasa. ¡Ay, qué pena! Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección. Y concluido de la peor manera. González Pires. De la cruz y la pelota. Beltrán. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. Bustos. Bustos. El reloj marca que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos. Nos vamos al descanso. River Play no pudo abrir el marcador. Y se va al descanso con un 0 a 0. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha paridad entre ambos equipos. Después de 45 minutos de fútbol. Comenta hacia todo el mundo el señor Diego Latorre. Un enorme trabajo defensivo hasta ahora. No perdieron la concentración en ningún momento. Y contuvieron muy bien los ataques del rival. La historia dice que estamos 0 a 0. Ojalá nos regalen una segunda parte mejor. A los que recién se suman. El encuentro ya se reanudó. River estuvo en un nivel muy alto durante el primer tiempo. Tuvo la pelota. Tuvo posibilidades claras de gol. Y jugó mejor que su rival. Pero todavía no pudo romper el empate. Y si no lo consigue rápido la presión. Va a empezar a jugar un papel importante. Ahora. Si mantiene su nivel de juego. Y afina la puntería. El partido es suyo. Gran quite. Trabando con convicción. Mamana. Mamana. Prefiere no arriesgar. Pérez. Una secuencia exquisita de toques veloces. Beltrán. No. Muy flojo el pase. González Pérez. Vuelve a ganarla. Beltrán. Siguió atento a la jugada. Y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. Beltrán. No puede hacerla llegar a sus delanteros. Le faltó un poco de precisión al pase. Pero la idea era buena. Mercado. Qué contra tienen, por favor. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio, va a ser el que tenga más chances de ganar. Beltrán. Roban la pelota con una facilidad increíble. Demasiadas imprecisiones por parte del conjunto rival. Balón largo por arriba. siguen jugando con una intensidad tremenda. Los dos equipos lo quieren ganar. René. Tocan atrás como si estuviesen ganando. Es momento de ser más verticales. Así no sirve. Fuera el silbato del juez. Esto se ha terminado. Señoras, señores. El reloj marca que es el final del partido. Mucho orden. Mucha táctica. Mucha estrategia. Mucho criterio para defender. Mucho criterio para defender.